La exposición de las iniciativas de compromiso social de nuestra comunidad universitaria, tanto por parte de los exalumnos, a quienes saludo con mucho gusto aquí, tanta gente que ha sido modelos a seguir para todos nosotros, como sorprendentemente las iniciativas de nuestros estudiantes. Debo decirles que fue una de las experiencias más gratas personalmente el participar en la elaboración de estos documentos y darme cuenta de todo lo que esta comunidad hace en términos de su involucramiento con la sociedad y su compromiso por lograr que esta sea una sociedad más justa y más equitativa. Trabajo que va desde trabajo comunitario a nivel muy micro en nuestro barrio, en nuestra delegación, a las iniciativas mucho más profundas que han llegado ya a constituirse como ONGs exitosas y que nacieron aquí por iniciativa de los propios estudiantes. Así que desde luego hay muchísimo por hacer, la desigualdad nos ofende y nos lastima a todos y no vamos a parar ese trabajo hasta abatir esos niveles aberrantes de pobreza que tenemos en este país, pero al menos es gratificante y les digo de manera, motivo de mucho orgullo, el que esta comunidad universitaria, que desde luego aprendemos en las aulas los valores esenciales y los pilares de esta institución, el que ese trabajo y ese compromiso nos sigue identificando como un grupo que pretende y creo que está logrando poco a poco cambiar este país. Yo les doy las gracias a todos por su presencia, les deseo a todos los organizadores un espléndido seminario y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro vicerrector. Pues con enorme gusto les comparto que el Seminario de Compromiso Social cumple hoy su cuarta edición en nuestra institución. Este seminario nació con el objetivo de crear un espacio de reflexión y colaboración para todos aquellos exalumnos que estaban teniendo un papel relevante en el tercer sector y también en áreas de responsabilidad social de diversas empresas en nuestro país. Como lo señala nuestra misión, en el ITAM estamos comprometidos con el desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. Entendemos al ser humano como ser libre, como ser social comprometido con la elevación y el progreso humano. Creemos firmemente en la capacidad de los individuos para transformar la realidad que los rodea. Sin embargo, solo la mitad de los mexicanos consideran que pueden tener un impacto positivo en las comunidades que viven. El tercer sector ha mostrado en México y en el mundo que es una pieza fundamental para lograr los cambios sociales que una sociedad requiere. Nuestro seminario lleva el título de Compromiso Social, ya que nos parece que es un buen paraguas para todos los temas que nos reúnen hoy aquí. La filantropía, la responsabilidad social, el activismo ciudadano, el voluntariado, el emprendimiento social e incluso la caridad. Cada uno de estos rubros resulta relevante para el desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. La filantropía es parte central de una sociedad democrática. Es distinta de la caridad, ya que la caridad busca aliviar el sufrimiento que causan diversos problemas sociales, mientras que la filantropía busca eliminar los problemas sociales. Sin embargo, ambas requieren de la generosidad de los individuos y de su empatía. Algunos proyectos ayudan a llevar comida a la mesa de los más necesitados, otros pueden enseñar a las personas a producir los alimentos que requieren para vivir. Ambos resultan de gran valor para una sociedad. Gracias a la filantropía, tenemos en el mundo entero bibliotecas que no se hubieran podido crear sin la generosidad de distintos individuos, museos imposibles de mantener por los gobiernos, investigación en salud que no hubiese sido posible financiar de otra manera. Son individuos generosos los que hacen esto posible. Por otra parte, el activismo ciudadano impulsa causas como las libertades individuales, el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y tantas otras causas más. En resumen, el compromiso social canaliza los intereses de los individuos y les permite ser parte de los cambios que desean ver en su sociedad. Como lo señala el profesor Michael Leighton en su libro Filantropía y Sociedad Civil en México, México es un país de gente comprometida, movilizada y generosa, pero al mismo tiempo sospechosa, desconfiada y con poca voluntad para apoyar a las organizaciones. Se observa que cuando donan, los mexicanos lo hacen generalmente de manera informal y directamente a las personas necesitadas. Además, recurren poco a las vías formales e institucionales, a través de las cuales el impacto en la problemática que se busca resolver sería mucho mayor. Estudios como la Encuesta Mundial de Valores o el Latino Barómetro han confirmado que los mexicanos son comparativamente desconfiados y que el grado de organización en asociaciones o grupos de interés es relativamente bajo. Es decir, nuestro capital social es débil en comparación con otros países. 3. Incrementar la confianza en las instituciones sin fines de lucro como un medio para canalizar la ayuda de manera institucionalizada puede resultar en un aumento de la confianza de los mexicanos, lograr tener un mayor capital social y una mayor vida activa en organizaciones o asociaciones civiles, lo cual impactará positivamente al voluntariado y a la filantropía. En el ITAM estamos poniendo nuestro granito de arena. Hoy el ITAM apoya a uno de cada tres estudiantes con becas académicas y ayuda financiera. A partir de 2006 hemos integrado un proyecto amplio y de altos estándares en desarrollo institucional. Hemos logrado atraer a más de 550 donantes y crear 10 distintos fondos con diversas causas para que nuestros alumnos de mayor necesidad económica, pero gran desempeño académico puedan cumplir su sueño de terminar una licenciatura o ingeniería en nuestra institución. Al día de hoy hemos ofrecido becas de manutención y alojamiento a más de 450 alumnos de escasos recursos. Todo esto se ha logrado gracias a la confianza y generosidad de nuestra comunidad. Siete de cada diez mexicanos prefieren contribuir directamente a la persona necesitada y solo 10 prefieren donar instituciones. Crear confianza en nuestras instituciones puede resultar central para el desarrollo de un tercer sector más sólido en nuestro país. Con esto en mente y con el objetivo de incrementar las capacidades cívicas de nuestros alumnos, hemos establecido a partir del año pasado el Becatlón. Este es un ejercicio del alumnado que apoyamos a coordinar desde la Oficina de Recaudación de Fondos, cuyo objetivo es crear conciencia de la necesidad de ayudar al otro. En el Becatlón, cada licenciatura en ingeniería puede hacer diversos proyectos con el objetivo de recaudar fondos para becas de manutención y alojamiento. En su primer ejercicio, logramos la participación de todos los programas académicos, quienes atrajeron donativos de cerca de 1.500 personas. El entusiasmo y la creatividad de nuestros alumnos fueron la característica principal del evento. En el ITAM estamos comprometidos con la concientización y divulgación de temas relacionados con el tercer sector y la responsabilidad social. Este seminario es muestra de ello y por esto, cada año reunimos a buen número de egresados y a otros mexicanos comprometidos para poner en la agenda temas de gran relevancia para el desarrollo de una sociedad más participativa. Este año, el seminario toma como mensaje central ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Para ello, contamos con la participación de conferencistas de primer nivel, todos ellos y ellas comprometidos con diversas causas. Es un honor para el ITAM tener hoy en nuestra Casa de Estudios a todos ustedes. Peggy Dulani, Marcelo Orbañanos de Robsart, Fernando Lelo de la Rea, Ángeles Anaya, Enrique Cárdenas, Irene Espinosa, Rosy Lullas, Dina Buchbinder, Laura García, Michael Leighton, Miguel del Castillo y Magdalena Barba. Sean muy bienvenidos todos ustedes, queridos donantes, egresados, profesores, alumnos y todos los amigos que están aquí hoy en este auditorio. Es realmente un gusto dar comienzo a este seminario. A continuación, cedo la palabra a la doctora Peggy Dulani con su conferencia magistral Building Leadership for Social Impact. Peggy Dulani es presidenta del Instituto Cinergos, una organización internacional sin fines de lucro que reúne grupos de personas para resolver problemas complejos como la pobreza y crea oportunidades para que los individuos y sus comunidades puedan prosperar. De su experiencia viviendo y trabajando en Río de Janeiro, se dio cuenta que las personas que se ven más afectadas por diversas condiciones de vida también tienen la mayor energía y motivación para solucionar sus problemas. Los recursos que les faltan son las conexiones a los ámbitos económicos y políticos donde los cambios necesarios pueden afectar comunidades enteras. Peggy fundó Cinergos en 1986 para promover cooperación entre los grupos de base y los gobiernos o líderes empresariales y organizaciones, personas que de otra forma no se podrían conectar para que puedan desarrollar relaciones de largo plazo y forjar caminos nuevos para superar la pobreza. En el 2001, cofundó Cinergos Global Philanthropy Circle con su padre para apoyar familias con interés en la filantropía en el uso de este enfoque. Su trayectoria profesional incluye ser directora de un programa de escuelas públicas enfocadas en deserción de estudiantes y consultoría con las Naciones Unidas y la Fundación Ford en Salud y Planeación Familiar y con el National Endowment for the Arts en Manejo y Organizaciones Sin Fines de Lucro. Fue vicepresidenta del New York City Partnership, donde encabezó los programas de empleo de jóvenes, educación y relaciones de comunidad. Peggy se graduó con honores de Radcliffe College y tiene un doctorado de la Harvard University en educación. Ha sido parte de más de 30 consejos de empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo Stone Barn Center for Food and Agriculture, Rockefeller Brothers Fund, el Africa America Institute, entre otros. Dirige dos empresas socialmente responsables, un rancho de huéspedes en Montana, donde se crían vacas alimentadas orgánicamente y una operación de coturismo en Namibia. A través de Sinergos también guía retiros en la naturaleza, que ofrecen a los participantes un espacio seguro en el que pueden reflexionar sobre sus propósitos más profundos en la vida. Muchas gracias Peggy por estar aquí, te cedo la palabra. Muchísimas gracias Alejandra por haber organizado este evento. Me atrevo a tratar de hablar con ustedes en castellano. Si fallo, voy a convertir al inglés, pero me parece más personal, más directo, si logro hablar en castellano. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí en la ITAM. Hace muchos años que reconozco el papel que ITAM está jugando en la sociedad de México, en términos de liderazgo en todos los sectores, no solamente en política, en la economía, pero también en el social. Por eso que me da mucho gusto poder hablar sobre colaboración intersectorial y liderazgo que sea necesario para el futuro, no solamente de México, pero para todos nosotros en el mundo. Y eso es un cuento, más o menos, de un viaje que he trasladado durante más de 30 años, creando una organización cuyo nombre, Sinergos, implica colaboración, porque es el raíz griego de sinergia, que quiere decir trabajando juntos. Para descubrir formas y modelos más participativas, colaborativas, que abre la mente y el corazón para descubrir soluciones a inequidades, pobreza y la destrucción de nuestra tierra. Pero a lo largo de este viaje, el mensaje que he recibido de todos mis mentores ha sido, sirva con amor. Así que abajo de todo lo demás que me refiero hoy, eso es lo que más me afecta. Pero primero, déjame describir un poco lo que es Sinergos. Ahora, el segundo desafío para mí no es solamente hablar en castellano, pero manejar. Creo que no tenemos ya, ¿ya ahora sí? Primero desafío. Sinergos trabaja en varias partes del mundo y trabajamos a través de redes regionales y globales, varias redes que nos informan, la gente formidable, de los cuales hay varios en esta sala hoy, que nos han dado las ideas, la confianza de proseguir con esta tarea que es bastante complicado. Entonces, estas son las regiones en el mundo donde estamos activos. Y también trabajamos específicamente en ciertas partes del mundo con iniciativas colaborativas para abordar problemas grandes de pobreza, inequidad, etc. Voy a hablar un poco sobre algunos de ellos. Ustedes notan que está incluido México. Estamos actualmente trabajando en el estado de Guanajuato, junto con empresas, con comunidades, etc. para tratar de mejorar la economía y la participación de todos los ciudadanos. La razón por la que empezamos, no sé si eso es posible para ustedes más o menos ver. ¿Y atrás también, más o menos? Ok, qué bien. Porque voy a hablar rápidamente de eso y no en todos los detalles, pero debo mencionar que al final tenemos una pantalla con un link, varios libros, artículos, etc., a los cuales estoy refiriéndome. Entonces, si tiene interés después a profundizar más en algunos de los temas, va a haber referencia. Pero lo que nos motivó a entrar en esta dinámica es porque los problemas de hoy son cada vez más complejos, dado al mundo globalizando, a las comunicaciones que están ampliando, a los conflictos que también están a veces ampliando. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el tipo de complejidad, la dinámica y la definición es causas y efectos son separados por tiempo y espacio. Hablando, por ejemplo, como la guerra con las drogas, el efecto de la demanda en los Estados Unidos para drogas, claro que afecta la venta de drogas y toda la industria de drogas en México y otras partes de América Latina y otras partes del mundo. Así que no es nada más local, todo está interconectado. La dinámica generativa, que el futuro no es conocido, es un poco un misterio. Y los abordajes tradicionales son más utilizar soluciones existentes, mientras lo que estamos promoviendo es de cómo perceber las soluciones emergentes que todavía no conocemos porque ni un grupo ni un otro grupo puede desarrollar las soluciones por sí mismo. Y los desafíos sociales, porque cada actor y un sector tiene perspectivos e intereses diversos. Anteriormente, fue expertos y autoridades que decidieron cómo abordar el problema. Ahora hay la necesidad de incluir todos los actores o stakeholders para llegar a una solución más sustentable y por necesidad más participativa. Pero primero, ¿cómo llegamos aquí? Este, voy a seguir al próximo. Sí, esos son los cuatro líneas de trabajo de sinergos. Y no fue que un día se me ocurrió, ni los miembros de mi equipo se ocurrió, que estos son los cuatro líneas de trabajo. Descubrimos a lo largo de entender, ok, estamos haciendo eso, pero ¿qué falta? ¿Y qué debemos hacer ahora? Entonces, sí, por la primera parte, pensamos con el pensamiento sistémico. Si no entendemos el contexto en el cual un problema existe, o sus raíces, nuestros esfuerzos probablemente estarán gastados con soluciones nosotros que llamamos band-aid solutions, temporáneos, que no realmente aborda el raíz del problema. Y eso implica llegar a conocer las ideas y los, ¿cómo se dice? Insights. Insight, ¿alguien? Allastos. Allastos. ¿Es eso? Gracias. Los hallazos de diversos grupos sobre el problema. Segundo, si pasamos para la colaboración inclusiva, si no llevamos a la mesa en el diagnóstico y la solución del problema, todos afectados por el problema, incluyendo los que son generalmente excluidos de este proceso, la solución no va a ser sustentable. Entonces, el mayor programa de sinergos ha siempre sido para convocar y facilitar alianzas, porque no existe una palabra exacta en castellano para partnerships, alianzas multisectorial e inclusivas. Pero para hacer eso, pasando al tercero, liderazgo creador de puentes, que es algo que voy a hablar más después, necesitamos incluir y motivar y movilizar líderes de todos los grupos de actores que demuestran la inclinación y capacidad para alcanzar a otros más allá de las brechas, porque las brechas cada vez son más grandes, y convocar a la gente de juntarse y trabajar en conjunto para abordar los problemas. Por esta razón, empezamos a estudiar las calidades y un posible currículo para construir capacidad para lo que llamamos liderazgo creador de puentes. Entre nuestros varios miembros de las redes que convocamos y en las grandes alianzas que nosotros facilitamos, y también para los clientes de nuestro servicio de consulta que también hacemos. Y finalmente, pasando al último, reflexión o reflexión personal, encontramos que uno de los elementos más importantes de un buen líder creador de puentes es la capacidad de escuchar profundamente y empatizar con otros que pueden tener puntos de vista diferentes. También encontramos que un obstáculo a estas capacidades, curiosamente, es miedo, porque miedo cierra el corazón, y cuando el corazón está cerrado, no escuchamos con, como decimos, los oídos del corazón. Entonces, iniciamos en todos los elementos de nuestro trabajo un aspecto que llamamos reflexión personal que permitiría o filántropos o actores sociales o empresarios o miembros del gobierno cómo construir confianza en sí mismo y entre grupos con los cuales estaban trabajando para que podrían superar obstáculos internos a llegar a ser el líder más efectivo y más entero que podrían ser. Entonces, esto es más o menos un resumen de los cuatro y vamos ahora a pasar para el pensamiento sistémico. Y me imagino que ustedes conocen el dicho sobre el elefante que los, en este caso, fueron personas ciegas, que cada uno tenía un pedazo del elefante y tenía una interpretación totalmente diferente de lo que es un elefante. Y hay este adorable dicho de West Churchman que dice, el enfoque sistémico comienza cuando primero ves el mundo a través de los ojos del otro. Así que, en gran parte, pensamiento sistémico es, hay varios aspectos que voy a mencionar, pero uno importante es poder ver por los ojos de los otros. Entonces, los característicos de pensamiento sistémico, voy a nombrar rápidamente otra vez. Eso, por caso, ¿cómo se dice? Por cierto, es un curso que ofrecemos de un año que estoy tratando de compresar en 40 o 30 minutos, así que voy rápido. Primero, comprender la causa y el efecto y llegar a la raíz de los problemas. Después, comprender y fomentar condiciones que permiten cambios. Esto podría ser grupos de confianza que pueden platicar libremente y abiertamente entre sí, por ejemplo. Ver el cuadro en su totalidad, no la pierna del elefante solamente. Y reconocer la independencia, interdependencia, de los grupos que están enfrentando tal problema. Y algo que no puedes hacer solo es el diagnóstico del sistema tiene que ser hecho por varias personas distintas. Por eso me refiero a dos fotos de nuestro trabajo en la India, en que pequeños grupos de los actores identificados para abordar con nosotros el problema de desnutrición de los niños en el estado de Maharashtra, que es un estado de 100 millones de personas con una tasa de desnutrición de 40%, que es el promedio de todo el país de la India. Así que es un problema complejo, grave, etc. Pero eso es un ejemplo de gente que hicieron parte del grupo de los actores, intercambiando con miembros de la comunidad. Igual como esta mujer platicando con una joven sobre cómo ella veía el problema. Para resumir el pensamiento sistémico, Albert Einstein dijo, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Creo que es muy sabio. Ahora pasando para la segunda parte de nuestro trabajo, la segunda parte de nuestro trabajo, que es la colaboración inclusiva. Y eso le da nada más que un pequeño diagramo que viene de la teoría U, de Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Peter Senge, etc. Ellos tienen varios libros, teoría U, presencia, etc., que nosotros seguimos bastante cerca. La primera parte es observar y escuchar. Entonces uno invita a la gente a participar, a escuchar, etc. La segunda parte, y eso puede llevar seis meses, es de drop down en inglés, de let go, dejar por lado los pensamientos, los enfoques, etc. Y considerar en un espacio, preferiblemente en la naturaleza, un lugar calmo, tranquilo, con un grupo, cuál es mi propósito más importante de mi vida. Y después, cómo eso se relaciona con lo que estoy me comprometiendo ahora. Y finalmente, la tercera parte es acción, transformar la claridad que llega de estos retiros y de las observaciones que el grupo ha hecho en grupitos pequeños para generar prototipos y después brainstorming y después minimizando 100 ideas en cuatro y implementándolos primero en un programa piloto y después a la escala. Hemos aprendido mucho a través de las alianzas multiactor en que hemos participado. Voy rápidamente otra vez por estos. Hazlo solo si es posible, pero cada vez menos es posible. Así que solo entramos en alianzas cuando no podemos tener éxito por sí solo. Segundo, empezar es la mitad de la batalla. Juntar el grupo que es necesario de los actores que tienen que tener un papel en la solución al problema. Primero, es difícil, lleva tiempo, requiere tiempo para encontrar los individuos que son líderes, creadores de puentes. Y segundo, identificar cuáles son los sectores, los aspectos del problema que necesita ser representado. Tercero es, haz su trabajo, haz su tarea. El proceso de diagnóstico y preparación. Eso también lleva tiempo. Es un tipo de pesquisa para entender realmente cuál es el problema. El cuarto, encuentra a los líderes, creadores de cuentos que ya mencioné. Y eso es difícil. Deje de lado las nociones preconcebidas. Porque cada uno llega al problema con nuestra teoría, nuestra forma de pensar. Pero para juntar los esfuerzos, tenemos que dejarlos al lado. Envolucra a la comunidad. Siempre consulta. Siempre incluye. Porque los supuestos beneficiarios de las soluciones, si no están involucrados desde el inicio, no van a tener la energía para comprometerse a tener éxito. O pueden resistir. El séptimo piensa en grande, pero comienza pequeño. Un ejemplo aquí, los chefes de cuisine de los hoteles Taj en la India se comprometeron a viajar por el estado entero para ver cuáles eran las preferencias de las comidas de la gente. Porque había un programa nacional de nutrición diaria. Pero ni era nutritiva, ni era deliciosa. Era solamente barata. Entonces el desafío para ellos, y eso fue uno de los programas pilotos, era descubrir los sabores de cada parte del estado. Ellos desarrollaron comida nutritiva, deliciosa y de bajo costo, que fue fácil a preparar. Y eso fue una iniciativa, una innovación fabulosa. También es importante trabajar de manera simultánea en los distintos niveles. Eso es un ejemplo de Namibia, donde trabajamos con el Ministerio de Salud Pública. Y a su derecha es una clínica. Y convencemos a todos los miembros seniors del ministerio a pasar un día en un clínico para ver cuál era la realidad de la situación que los impactó bastante. Y con los líderes, eso es el ministro de Salud. Entonces, mantenerse en comunicación con los varios niveles. Encontrar nuevos caminos institucionales, acuerdos y normas que sostengan la colaboración. Sin, nosotros llamamos backbone organizations, que pueden avanzar, apoyar la iniciativa. Es muy difícil que tantas organizaciones diferentes y dispersas puedan mantener la colaboración. Y finalmente, mire lo tangible, pero también lo intangible. Y yo me refiero otra vez al ejemplo de la India. Y voy ahora a pasar a los impactos de ese abordaje. Pero, por ejemplo, logramos mucho en la India, que después voy a mencionar. Pero no fue los cuatro pilotos. Y durante un periodo, después de descubrir los resultados, estuvimos preguntándonos, pero ¿por qué tenía un impacto tan grande en el estado entero cuando solo había pilotos en cinco distritos del estado? Después descubrimos que fue la confianza que se ha sido desarrollado entre los diversos grupos que dio la falta de vergüenza de pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, 10% de los medicamentos que deberían haber sido delivered a los pueblos pequeños estaban llegando. Entonces, ellos pidieron a Hindustan Unilever, uno de los sponsors de esta iniciativa, para prestar dos gentes en el supply chain management. No tengo idea cómo traducir eso. En dos meses, el nivel subió a 40%. Pero antes no había ninguna comunicación entre la empresa y el gobierno, ni confianza entre ellos. Pero después de trabajar en conjunto seis meses en montar el programa, sí eso fue posible y tuvo resultados grandes. Entonces, en Namibia, por ejemplo, como resultado de esta iniciativa multisectoral en el área de mortalidad materna y infantil, redució la mortalidad por 30%. En Maharashtra, había una caída de stunting, que es la más severa, el más severo tipo de desnutrición, desde 39% a 23%. En el estado de Pará, sobre el río Amazonas, en Brasil, que empezó apenas en 2013, el índice de nivel de educación de primario y secundario, ha mejorado mucho, está todavía en proceso, pero el estado subió del peor en el país cuatro lugares. Todavía va a mejorar, pero esto ya es una indicación de cierto éxito. Y en Etiopía, donde estábamos trabajando en el área de producción de pequeños productores agrícolas, un solo innovación que fue posible por la interacción y la construcción de confianza entre, por ejemplo, gente del ministerio, los técnicos y los pequeños productores y las instituciones de pesquisa agrícola, resultó en doblar el ingreso de 10 millones de etiopíos. Entonces, eso realmente, para mí, es, nosotros decimos en inglés, es the proof of concept, que este tipo de colaboración, junto con los otros factores, que ahora voy a pasar para el próximo, sobre liderazgos, puede llevar a impactos grandes y sostenibles. Entonces, pasando para lo que es liderazgo creada de puentes, y perdón que eso es un poco más pequeño, no sé si da para, pero rápidamente, en el pasado, el líder era autoritario, controlador de las instrucciones, y ahora articuló, pero no es dueño de la solución. Antes era experto, ahora no es experto, sino moviliza la expertise de los demás. Antes, con todas las respuestas, ahora crea las condiciones para generar respuestas en común. Antes, con inteligencia aislada, ahora enfocando en la atención colectiva. Antes encabeza jerarquicamente la organización y ahora articulador entre organizaciones e instituciones. Antes con autoridad y poder de mando, ahora distribuye el poder. Y finalmente, todo poderoso y ahora más abierto a escuchar, a ser influido. Eso es la transición que, en mi punto de vista y los de mis colegas en Sinergos, tenemos que transitar para crear nuevos métodos de liderazgo más apropiados para los problemas complejos que enfrentamos hoy. ¿Será que se me olvidé pasar por estos slides? ¿Por alguna razón llegaste? ¿I'm going backwards? Oh no, what shall I do? Ah, okay, okay, there we go. Problemas de la tecnología. Okay, llegamos. Okay, pero cuando digo creador de puentes, no es unidireccional. Por ejemplo, tenemos que crear puentes verticales en la sociedad. Entonces, para no ser solamente de arriba para abajo, pero también comunicación en todas direcciones. Horizontal, a través de los sectores y los grupos y las ideas. A través de los varios actores que participan. Y demográficamente, si estamos abordando un estado, un país, una región, hay que crear vínculos a través de las diferencias geográficas. Y finalmente, demográficas, grupos diferentes de la población, perdón, y ahora geográfica, que también implica eso. Ahora, el enfoque del liderazgo creado de puentes que apoya la colaboración y la innovación, tiene que, el líder tiene que tener apropiación y análisis. Y eso quiere decir que se conecta con su propósito o vocación de vida y establece un compromiso personal sobre el problema complejo a resolver. Segundo, el líder tiene que tener coapropiación. Convoca a distintos socios para responsabilizarse juntos sobre el problema complejo a resolver. Y finalmente, co-creación. Mediante un proceso de diálogo y compromiso, los socios llegan a una visión compartida y una solución colectiva. Y las competencias y características del liderazgo creado de puentes son la capacidad de co-crear visión compartida de cambio, mantener paciencia, compromiso y optimismo realista, conectar y crear confianza con y entre diferentes actores, valora diversidad e inclusión, alta inteligencia emocional, capacidad de escuchar, empatizar y autoconciencia. Una persona segura, con necesidades de ego bajo. Eso es quizás lo más difícil en ciertos casos. Capacidad para crear espacios seguros donde el miedo al cambio pueda ser neutralizado. Y pensamiento sistémico para enfrentar a la complejidad. Y finalmente, capacidad para diseñar, convocar y gestionar un proceso de alianza. Pasando a las capacidades de liderazgo sistémico, que es complementario, hay más tres. La capacidad de ver y ayudar a otros, el sistema amplio en su totalidad. Promover la reflexión para descubrir los modelos mentales que tiene cada un actor y mover al colectivo a enfocarse a la co-creación del futuro. Ahora, antes de pasar a la última parte, que es la reflexión personal, quería mostrarles a dónde pueden adquirir más información, porque yo estoy muy consciente de que he mencionado centenas de cosas sin explicarlas, pero hay libros, artículos, currículos, etc. Y tenemos también un programa este año, pero que va a continuar el año próximo. Es un programa de Bridging Leadership en México, creado de puentes. Y entonces, eso es, hay más información allá. Ahora, tornando a la última parte, que es la dimensión de reflexión personal, que es el más, bueno, el menos concreto. Pero, de una cierta forma, después de tantos años de trabajar de una forma muy, muy, yo me refiero a mí personalmente, muy driven, muy empujando siempre, sin para, sin vacaciones, etc., etc. Yo terminé con burnout y tuve que retirarme para reflejar sobre, para qué, qué podría afectar, cómo podría sobrevivir, etc. Y, en los últimos, yo diría, 10 años, Sinergos ha entrado en esta parte de la ecuación, la parte de reflexión personal. Porque, para ser un buen líder creado de puentes, la gente tiene que tener una cierta seguridad interna personal, un entendimiento de los obstáculos internos, si sea, por ejemplo, miedo, juicio, rabia, odio a sí mismo, o lo que sea. Tiene que tener una capacidad de observar y entender a nosotros mismos. Y, finalmente, capacidad de confiar en los demás, apropiadamente, no en cualquier. Y abrir nuestro corazón y expresar amor. Estos son características necesarias para ser un buen líder creado de puentes. Hay muchas prácticas que pueden llevarnos a eso. Voy a mencionar apenas algunos. Para mí, quizás lo más poderoso para iniciar este proceso fue un retiro personal, pero en grupo, que cada año promovemos tres en varias partes del mundo. Y es una oportunidad para, como dije antes, de drop down, dejar las preocupaciones diarias y pensar en realmente qué es más importante en mi vida y en mi compromiso al mundo. Segundo, un compromiso con prácticas diarias, si sea meditación, ejercicio, yoga u otras prácticas físicas. Conectar con la naturaleza regularmente y descubrir y practicar actividades que contribuyen a nuestro bienestar. Continuando, cultivar y practicar actividades que alientan la expresión de nuestra alma. Eso es un concepto un poco más, como diría, abstracto. Hay un escritor que se llama Bill Plotkin, que ha escrito un libro que se llama Soulcraft, que dice que cada uno de nosotros somos nacidos con un propósito para nuestra vida. Pero las complejidades que nos enfrenta familiares, económicas, sociales, etc., nos guía en direcciones de cómo puedo mantener seguridad para mi familia, para mí, para mi comunidad, etc. Y nos desvía un poco desde el compromiso inicial con el cual, dice Plotkin, estuvimos nacidos. Formas de reencontrar este propósito. Porque dice Plotkin que la alma no platica a través de la mente lógica. La alma se expresa a través de poesías, de arte, de cantar, de bailar, de anotar sueños, de pasar tiempo en la naturaleza. Entonces, prácticamente tenemos que seducir nuestra alma a exponerse otra vez. Y eso es un acto muy corajoso, porque uno arriesga la estabilidad de nuestra vida actual. Así que no es todo el mundo que quiere arriesgar esto. Y finalmente, comprometerse con personas y actividades que promueven confianza mutua, corazón abierto y expresión de amor. Porque finalmente el miedo es el enemigo del amor. Y el amor es que nos abre para escuchar, para interactuar, etc. Entonces, quiero terminar con una poesía que afortunadamente mi colega Daniel encontró traducido en el castellano. No sé si hay alguien que le gusta leer poesía, que se ofrece para leer en vez de mi pobre castellano. ¿Hay alguien que le gustaría hacer? Porque es un poema muy lindo, pero tiene que ser. Rorofo, por favor. Gracias. Derek Walcott, el amor después del amor. Señor, un tiempo vendrá en el que, con gran alegría, te saludarás a ti mismo, al tú que llegas a tu puerta, al que ves en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro. Y dirá, siéntate aquí, come, seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor, a ti mismo, al extraño que te amó. Toda tu vida, a quien no has conocido, para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate, celebra tu vida. Percibiran cómo cambió la energía en la sala, cuando uno se sentía y escuchaba una poesía. Es increíble. Vivimos la mayor parte de nuestros días pensando con la mente, que es muy importante. Pero si no paramos, tenemos dos lados de la mente. El otro es el emocional. Tenemos que equilibrar. Lo que descubrimos, en resumen, fue que para alcanzar un cambio sistémico, es necesario líderes, creadores de puentes. Pero, para llegar a ser un buen líder, creador de puentes, necesita desarrollar la autoconfianza y ciertas otras cualidades personales. Y con eso, estos líderes pueden ir más allá en el mundo. Y utilizando el pensamiento sistémico, convocan alianzas que, como hemos demostrado en la presentación, pueden llegar a grandes impactos y cambios sustentables. Lo que espero para ustedes como individuos, como ITAM, como institución, y sobre todo para México, que ustedes entrarán en este proceso y comparten entre sí este proceso personal, institucional y nacional para mejorar la situación de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Peggy. Y por la prisa de arrancar, hice la descortesía de no presentar a nuestro presidio, una disculpa por eso, la doctora Magdalena Barba, que va a leer ahora las preguntas que tienen para nuestra expositora. Es coordinadora de este seminario y profesora del Departamento de Economía. Y junto a mí está Lorenzo Mead, que es expresidente de la Asociación de Exalumnos. Y le agradezco mucho que nos acompañe hoy aquí. Muchas gracias. Adelante, Magui, por favor. La primera pregunta es de Abraham Muñoz Barbosa, de la Organización de Educación para Compartir, y es la siguiente. ¿Cuál es su visión sobre el rol de las niñas y niños como agente de cambio para disminuir la pobreza? El rol de niños y niñas. ¿Esa fue la pregunta? Sí. Bueno, estuvimos platicando en la comida, un grupo pequeño de nosotros, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí, que realmente eso va a ser para las próximas generaciones. Niños y niñas pequeñas, creo que con la educación apropiada, pueden jugar un papel importante. Como ejemplo, en Estados Unidos tenemos un sistema de agricultura que es roto. Pero a través de programas en escuelas, los niños que aprenden a comer y a producir comida de una forma más sana, están influenciando a sus padres. Así que tiene que empezar por la educación, o en la familia, o en la escuela, o en la comunidad. La segunda pregunta es de Diana Sosa, también para usted, y dice lo siguiente. ¿Qué métricas se usan para medir el impacto social? Creo que debe tener, y hay, métricas cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, los que di en mis ejemplos son cuantitativos. El nivel de bajar la mortalidad materna es un métrico cuantitativo. Yo podría decir que en la India, en el caso de la desnutrición, el programa de educación para niñas, adolescentes, era más, bueno, tenía eventualmente resultados cuantitativos en el, ahora estamos en lenguaje técnico. I'm going to say this in English. So, eventually, it led to girls not having children until they were older. Pero al inicio, llevó a un nivel de conciencia sobre sus cuerpos, sobre su rol en la sociedad, que era totalmente cualitativa, que uno podría ver desde los ojos de las chicas. Así que hay los dos. Ahora tenemos otra pregunta de José Ignacio Ábalos, un estudiante del ITAM. Y la pregunta es, What advice would you give students and young entrepreneurs to give and give with love? And give with love. Give with love. Give with love. Sí, linda pregunta. Claro que eso empieza con la familia, pero no siempre hay en la familia. Entonces, en la medida en que nosotros como ciudadanos podemos relacionarse con grupos, si sea de jóvenes o de otros, para crear un espacio seguro dentro del cual los miembros de los grupos pueden expresarse de una forma más libre y eso aumenta la autoconfianza. Y cuando no hay tantos miedos, la gente abre el corazón para dar y para recibir. La última pregunta es de Sonia de Kat, dice lo siguiente. Respecto al análisis y entendimiento de la complejidad, ¿cómo involucrar el análisis de datos o ciencias de datos en esto? ¿Cómo o de qué manera apartan las corrientes? Data science for social good. Data science for social good. Concepto, yo creo que es un concepto. Yo soy más por la parte de social science y no de datos específicamente, pero sin los datos no hay prueba. Es muy importante que en montar cualquier programa, desde el inicio uno establece cuáles son los indicadores de éxito. Y ambos, como mencioné antes, cualitativamente y cuantitativamente. Y estaría tan bienvenido en cualquier de nuestras iniciativas, gente que quería comprometerse a ayudarnos a establecer estos indicadores. ¿Cuál fue la frase bonita de data science? ¿Cuál fue la frase bonita de data science for social good. Eso es algo que falta en gran parte y que está muy necesitado para probar para el gobierno, para las organizaciones, que abordajes como esto u otros son necesarios y pueden tener impacto. Solo quería decir que en otra ocasión me encantaría volver y no dar un discurso para tener un intercambio más largo, porque por las preguntas que fueran hechas, yo percebo que hay gente con grandes intereses y me gustaría también aprender de ustedes. Muchísimas gracias a Peggy, un aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.